¡Hey! ¡Ay no me! Es que te lo dije que era tremenda Mira la suerte que tengo en mi vida El otro día conocí una nena No sé si era sus ojitos o tal vez su piel morena Mira la suerte que tengo en mi vida El otro día conocí una nena No sé si era sus ojitos o tal vez su piel morena Pero cuando pienso en ella Yo me muero por tenerla Pero cuando pienso en ella Yo me muero por tenerla ¡Ay no más! ¡Está bueno, está bueno! Es una chica provocadora tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Es una chica provocadora tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Pero lo que más me agrada Es su color de morena Pero lo que más me agrada Es su color de morena Y la rí, la rí, la rí, la rí, la rí, la rí Fue el suavecito que me mareó La chica provocadora tan dulce como la soñaba La chica de fiel morena Tan dulce, tan linda y bella La chica de fiel morena Mira que yo quiero tenerla La chica de fiel morena Tan dulce, tan linda y bella La chica de fiel morena Yo me enamoro de ella Allá voy Hace varios años que no estás conmigo Me dejaste en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar No, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Llegaré el espacio que era mi preferido Serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tu guisa? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tu guisa? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Levante, 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 levante Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Viste mi rayo de luz que me alumbró el camino Una nueva sensación, sentíte solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste tratar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eras una fiera sin distraz que hizo de mi sorpresa Y ahora te vas, por mi cariño cuesta Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como antídoto a mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas El teléfono sonó, yo fui quien lo levantó Seguido escucho una voz que me dijo con emoción Hola cariño mío, mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca desde hace una semana Y ya yo no aguanto más, no quiero tantas razones Esta vida no me gusta, lo que quiero es debutar Tartar contigo Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos para hacer el amor Contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos para hacer el amor Así es que no hagas compromiso Yo quiero salir temprano, vamos a cenar primero Y después que venga el vino Vamos a lo que vinimos 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 Y después yo quiero que me des mucho cariñito Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen que me mueva la quija Y después yo quiero que me des mucho cariñito Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen que me mueva la quija Así, 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 así Así, mamacita, así Tú eres la culpable si yo estoy sufriendo Tú eres la culpable si yo estoy muriendo Porque esta amargura me está consumiendo Y me está matando este sentimiento Yo quisiera verte, yo quisiera hablarte Pero es imposible, no puedo olvidarte Porque es un hoguera lo que por ti siento Que me quema el alma como fuego lento Yo quisiera restarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible Perteneces a otro hombre pero así Yo quisiera restarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible Perteneces a otro hombre pero así Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero Yo quisiera restarte de mi vida y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible, perteneces a otro hombre pero así Yo quisiera restarte de mi vida y borrarte para siempre de mi mente Pero sé que es imposible, perteneces a otro hombre pero así Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero para mí Ajena, ajena, te quiero Escúchame un momento lo que voy a decir respecto a nuestra relación Viviendo así ya no se puede seguir fingiendo un amor que nunca existió Coge ya tus cosas, no quiero pelear más Tu engaño fue muy cruel, mi corazón se partió Yo sé que sufriré, ya no me importa más Pero tú fuiste infiel y ahora pagarás Pagarás Por tu traición Pagarás Por tu ambición Pagarás por haber jugado con mi corazón Pagarás Por dejarme así Pagarás Por burlarte de mí Yo te aseguro que tú pagarás Me siento tan vacío que solo y triste estoy El único consuelo es el alcohol Qué triste que es la vida pero sigue al fin Pero quien fue engañado no lo olvida si no vas Recoge ya tus cosas, no quiero verte más Tu engaño fue muy cruel, pero las pagarás Yo sé que sufriré, ya no me importa más Y ya no quiero verte, tienes que irte ya Pagarás Por tu traición Pagarás Por tu ambición Pagarás por haber jugado con mi corazón Pagarás Por dejarme así Pagarás Por burlarte de mí Yo te aseguro que tú pagarás No deseo olvidar ¿Quién podría reemplazarte? ¿Quién podría reemplazarte? ¿Quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí Tú seguirás siempre en mí Mientras mi alma siente Sé la luz del sol No parece que te has ido Yo te siento aún conmigo Tú eres todo de mí Yo soy un reflejo de ti En cada cosa que digo Vivir Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es vivir Lo que es vivir Lo que es sufrir Lo que es sufrir Y también al sentir Con el corazón Con el corazón Abrí los ojos al amor Abrí los ojos al amor Y también al sentir Y también al sentir Con el corazón Con el corazón El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana Una nueva mujer El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana Una nueva mujer El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana Una nueva mujer Pa' los lunes una morena Una morena sabrosa Pa' los lunes una morena Una morena sabrosa Pa' los mardes una rubia Una rubia cariñosa Pa' los mardes una rubia Una rubia cariñosa Y para los miércoles Como nunca hay dos sin tres Y para los miércoles Como nunca hay dos sin tres Yo me busco otra mujer Pa' llenarla de placer Yo me busco otra mujer Pa' llenarla de placer El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer El hombre debe tener Pa' cada día de la semana una nueva mujer Para los jueves busco una pelirroja de rica boca Cuando llega el viernes una trigueña que me provoca Y el sábado hay que bailar Y el sábado hay que gozar Y el sábado hay que bailar Y el sábado hay que gozar Yo tengo una negra que baila toda la noche sin parar Yo tengo una negra que baila toda la noche sin parar Para el domingo qué Para el domingo qué Y para el domingo me emborracho y me busco otra mujer Y para el domingo me emborracho y me busco otra mujer ¡Hala! Lo que quieran jugar, ya rechazan Que vengan a bailar ¡Ey! 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 Pero qué está pasando que la gente no para de bailar Pero qué está pasando que la gente no para de bailar Trulé tiene aguante y mucha fiesta para dar Trulé tiene aguante y mucha fiesta para dar Pero qué está pasando Pero qué está pasando Pero qué está pasando Pero qué está pasando ¡Ey! ¡Nece usaba! ¡Ey! ¡Br Wrap! ¡Seous! ¡Vengan, sientan esta fiesta total! ¡Este es una gran fiesta! ¡Comiencen a bailar! ¡Vengan, sientan esta fiesta total! ¡Este es una gran fiesta! ¡Comiencen a bailar! Tómale de la mano, ella quiere bailar Guineale el ojito, que al toque él ya sabrá Si ella se te niega o se hace de rogar Mira que está re bueno, ven vamos a bailar Vengan, sientan esta fiesta total Esta es una gran fiesta, comiencen a bailar Vengan, sientan esta fiesta total Esta es una gran fiesta, comiencen a bailar Pero si vienes triste, las penas se te irán Ponele buenas ondas, que todo pasará Pa' tener alegría, comiénzate a menear Subiendo las manitos, sacó dele pa' allá Sacó dele pa' allá, sacó dele pa' allá Vuelta y vueltas alrededor, buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor, buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor, buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor, buscando un amor, buscando un amor Mirando bien esa chica, estoy demente, estoy demente Mirando bien esa chica, estoy demente, estoy demente Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Me mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor Pa' mi corazón, la chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa La chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso o no El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso o no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensándote diariamente Me queda decirte así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensándote diariamente Me queda decirte así, no, no El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso o no El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso o no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensándote diariamente Me queda decirte así, no, no Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Jugaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que Jugaste conmigo Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que no ves Aún conservo una sonrisa de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieren Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sufre mi alma por ti Me falta todo Me falta todo Si tú no estás Mueren los sueños Cuelgan al vacío Que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieren Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sufre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Mueren los sueños Cuelgan al vacío Que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Todo No, 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 no No, 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 no 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 Yo podré alcanzarlo y darlo todo por ti Porque eres para mí lo que nunca presentí Y podré construir caminos llenos de paz Porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré contra el mundo entero al fin Ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad, soledad no existe más No existe más porque llenas de mi vida De ternura y alegría Y la soledad, soledad no siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo Porque a partir de ti sé que he vivido Ella mintió Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió Ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel Es tu vanidad Ella mintió Ella mintió Con el corazón destrozado Ella mintió Ella mintió Ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel Tal vez tu vanidad Ella mintió Ella mintió De todo el amor que jurabas Jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que la amaba Mentiras todo eran mentiras Le quedan las huellas De falsas caricias que me estremecían Ahí va Oye Tú lo querías Aquí lo tienes Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Ahí va Tu la la Se baila Con tu la Más vale Baila 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 Sigue Sigue Bosa 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 No pares Baila 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 Sigue Sigue Bosa 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 No pares Baila 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 Arranque Arranque No quiero saber No quiero saber Lo que te gusta de esa mujer No quiero saber No quiero saber Lo que te gusta de esa mujer Ay pero me gusta su figura Me gusta su sonrisa Y me gusta cuando baila Cuando mueve la barriguita El color de su piel El color de su piel me gusta Y me gustan sus cabellos Pero me gusta cuando mira con esos ojos Pero lo que más me gusta de ti Es tu gritito feliz Pero lo que más me gusta de ti Cuando tú me gritas Sí Grítame Ay Ay El gritito que me gusta Grítame Ay Ay Suavecito que me asusta Grítame Ay Ay Eso es lo que a mí me gusta Grítame Ay Ay Arranque Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que te gusta de esa mujer Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que te gusta de esa mujer Ay pero me gusta su figura Me gusta su sonrisa Y me gusta cuando baila Cuando mueve la barriguita Pero lo que más me gusta de ti Es tu gritito feliz Pero lo que más me gusta de ti Cuando tú me gritas Sí Grítame Ay Ay El gritito que me gusta Grítame Ay Ay Suavecito que me asusta Grítame Ay Ay Eso es lo que a mí me gusta Grítame Ay 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 ¿Quién será el dichoso? Ay ¿Quién será el dichoso? Ese monumento ¿Quién será? ¿Quién será el que te vive a ti? Ay ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? ¿Quién será? ¿Quién será el que te vive a ti? Ay ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? Lo envidio Lo envidio Yo quisiera ser dueño de ti Dueño de ti Lo envidio Lo envidio Yo quisiera ser dueño de ti Dueño de ti ¿Quién será el que me vence a ti? ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? ¿Quién será? ¿Quién será el que me vence a ti? ¿Quién será? ¿Quién será el que duerme contigo? ¿Quién será? Y mira que dormido, no te lo niego ¿Quién será el dichoso? ¿Quién será? Dueño de ese monumento ¿Quién será? ¿Quién será el que te vive a ti? ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? ¿Quién será? ¿Quién será el que te vive a ti? ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? Lo envidio Lo envidio Lo quisiera ser dueño de ti Lo envidio Lo envidio Yo quisiera ser dueño de ti ¿Quién será el que te bese a ti? ¿Quién será? ¿Quién será el dueño de ti? ¿Quién será el que te mime a ti? ¿Quién será el que duerme contigo? Y mira que lo envidio, no te lo niego Ay, no más Un adiós Sin razones Unos años Sin valor Me acostumbré A tus besos Y tu piel Color de miel Al estirar De tu cuerpo A tu risa Y a tu sed Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve a hierar Y me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Y saber ¿Por qué te vas, amor? Me mata la pena que llevo en el corazón Me matará la tristeza porque no tengo tu amor Eres la cosa más linda Que aún no se ha podido ver Tu cuerpo es un monumento Eres hermosa mujer Sabes muy bien que te quiero No te lo puedo negar Yo me pongo tembloroso cuando te miro pasar Daría toda mi vida por tenerte junto a mí Y sentir que tú me amas como te amo yo a ti Y no me mata la pena que llevo en el corazón Me matará la tristeza porque no tengo tu amor Y no me mata la pena que llevo en el corazón Me matará la tristeza porque no tengo tu amor Eres la cosa más linda que aún no se ha podido ver Tu cuerpo es un monumento Eres hermosa mujer Sabes muy bien que te quiero No te lo puedo negar Yo me pongo tembloroso cuando te miro pasar Daría toda mi vida por tenerte junto a mí Y sentir que tú me amas como te amo yo a ti Y no me mata la pena que llevo en el corazón Me matará la tristeza porque no tengo tu amor Es que en verdad tú no entiendes nada ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Le mata los celos, porque no estás a mi lado Le mata los celos, y estoy desesperado Le mata los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No tomo, no como, no salgo, no duermo No tomo, no como, no salgo, no duermo ¿Por qué? Todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me mata los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me mata los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Me mata los celos, porque no estás a mi lado Me mata los celos, y estoy desesperado Me mata los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No tomo, no como, no salgo, no duermo No tomo, no como, no salgo, no duermo ¿Por qué? Todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me mata los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me mata los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Ay, no La viuda que vive al frente vive en los cementerios Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro La viuda que vive al frente vive en los cementerios Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Siempre se viste de negro, a ver si alguien la consuela De tan tira los velorios se encariña con las velas Siempre se viste de negro, a ver si alguien la consuela De tan tira los velorios se encariña con las velas La viuda que vive al frente vive en los cementerios Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Vela, vela, vela pa' ti, vela, vela, vela pa' ti, vela, vela pa' ella Vela, 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 vela pa' ella Píntame, le dije Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarla Píntame sus ojitos para que me puedan mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarla Píntame sus ojitos para que me puedan mirar Píntame su carita Su carita Su carita Y que no se pueda borrar Rómpelo, rómpelo, rómpelo Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarla Píntame sus ojitos para que me puedan mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarla Píntame sus ojitos para que me puedan mirar Píntame su carita Su carita, su carita Y que no se pueda borrar Rompelo, rompelo, rompelo En la oscuridad verás la luz que a mí me iluminaba Yo solo me reía y ahí tú me besabas El destino nos unió, mas yo no supe ver Tú me correspondías y no supe qué hacer Me arrepiento mi amor, debo reconocer De tu ternura y de tu timidez Me arrepiento mi amor, yo no soy así Porque no te voy, porque no puedo, no puedo vivir así Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento En la oscuridad verás la luz que a mí me iluminaba Yo solo me reía y ahí tú me besabas El destino nos unió, mas yo no supe ver Tú me correspondías y no supe qué hacer Me arrepiento mi amor, debo reconocer De tu ternura y de tu timidez Me arrepiento mi amor, yo no soy así Porque no te voy, porque no puedo, no puedo vivir así Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento Me arrepiento mi amor, debo reconocer De tu ternura y de tu timidez Me arrepiento mi amor, yo no soy así Porque no te voy, porque no puedo, no puedo vivir así Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento Me arrepiento, tú lo sabes bien Me arrepiento, yo quiero volver Me arrepiento, oh, me arrepiento Siete Me arrepiento, o me arrepiento Gracias por ver el video.